Gente, ¿cómo están? Desde acá de la comodidad del auto les hablo porque el viento es insoportable No se va a escuchar nada, espero que acá sí Pero vinimos a la colacha Ahí lo van a estar armando todos Hola gente Bueno, vamos a tirar la cañita esa Así que vamos a ver, esperemos que haya alguna captura Queremos agradecerle yo personalmente a la gente de Grilón Que está apoyando el canal Vamos a probar qué tal la danza, parece buenísima Sé que es buenísima, me comentaron mucho que es buenísima Así que vamos a probarlo Tenemos el agrado de probar Ahí va a tirar el valen En esta portería estamos usando tanza grilón de 0.50 Y al final lo voltremos 10-15 metros tanza grilón de 0.70 como chicote Para que eso venga raspando en las piedras y no se corte fácilmente El valen tiró con pata de araña Yo voy a tirar con una pegadita Acá está De 170 pero lisa Que nunca probamos esa técnica Así que espero que funcione Y si hay capturas, se la mostramos ¿Un paticito dolen? Sí Bien Un paticito paticito Al toque ¿Cuánto estuvo la caña del agua? 5 minutos Menos de 2 minutos Este se va al agua Se va Se pone a más Se pone a más Y no se pone a más Y no se pone a más Y no se pone a más Vamos por otro Vamos a buscar el más grande ¿Viene? ¿Viene? Ya viene el valen con el segundo piquecito del día Tercero Tercer piquecito del día Uno él, uno yo Y ahora otra vez él Igual Hace 5 minutos Tirar, sacar Hay una cosa Que pica Sé que la crecida Que creció un poquito el río Lo hizo bastante bien Y que onda Valentino Un moncho Moncholito Moncholito Bueno hasta ahora Bastante chiquito Pero ya van a venir Los grandes Todavía vienen los grandes ¿Se va al agua ese chiquito? Sí, se va al agua club Tent 를 Hola Fisch Tu Pic Tov Tu es mi Niño Qualia No Ch Gi Pueblo Estas dolidos, para cargada sirve igual, olvidate Acá vino el Balen con otro, otro armadito lindo Amarillo, amarillo el armadito, si bien Balen, vamos vos, se levanto? Un muro o un pati, o pescado viene, se vio ahí, un manduí me parece, un manduí me parece que tenés razón Está acá nomás, que es? No, un armado eh? Ay, por qué se levantó tanto? Si encima chiquita, va, no tiene la medida para comer, pero ahí está Bueno, tiene guito, chiquito, así que se va al agua este Ahí llegó Ah no, si ahí sale, sale Viene? Mirá que amarillito Amarillo o Moncholo? No, Moncholo, Moncholo, Moncholo eh? Lindo Moncholito Está cayendo a la noche, otro más Vieron los mosquitos y parece que le sigue también, a la noche eh? Moncholazo Es horrible Moncholito Dos Otro más Uno más Bien, la noche se ve que viene con grande eh? Así que vamos a hacer un par de tiritos más Mirá el pato allá Es el que vino del río eh? Si Hicimos cambio de caña acá con el Valen Hicimos cambio de caña acá con el Valen Yo saqué con la de él y él está sacando con la mía A ver si viene algo Ya está cayendo la noche Ahí hicimos un poquito porque se llenó de mosquitos Hace frío, hay viento y hay mosquitos igual ¿Y Valen? No viene nada ¿No viene nada? No Bueno, ya hicimos acá los últimos tiros Va yo por lo menos Ahí está, esa es la luna Ahí se ve Ahí está la del Valen Que allá trae la de ahí Vamos a ver qué Qué pasa ahora Ya se hizo bien de noche Así que esperamos un rato más Y vemos si sale Están saliendo moncholitos grandes Así que esperemos sacar un pati grande Queremos sacar un paticito bastante grande ¿Moncholo robó? ¿Por eso? Ah no, no está robó No Venía ¿Te cansó? Sí Hermoso Moncholo Recién yo saqué uno Y ahora era Carlito Eh, pero mirá Mirá No lo saca nadie a ese ¿El ñito del que sacaste vos? El Luminoso Lindo Luminoso igual Ajá Este no tiene chusa No El Luminoso no tiene chusa Acuérdense siempre de eso Y el pati tampoco Y el pati tampoco Y el mandubi tampoco Hay uno que es parecido a este Que es el porteñito Que ese sí tiene chusa Y tengan ojo porque tarde Un montón No se va al agua Se fue ¿Listó? El señor ¿De lo que? ¿A Moncholo? Amarillo 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 Lindo amarillito Otro más Estamos juntando porque vamos a hacer Vamos a explicarle a la gente Porque estamos bajando los pescados Que casi nunca los dejamos Vamos a hacer empanadas y tartas Que lo va a hacer un amigo ¿Dónde está el Tito? Allá Ah, está pescando allá atrás Va a hacer unas empanadas y unas tartas Según ellos Los chicos de pesca con el Valen Salen riquísimas Así que las voy a probar Por eso estamos bajando todo Igual Hermoso amarillo Si salen un pedo Pues se apagó todo No sé qué pasa No, de acuerdo Aprieto el rojo Se activó la noche Y ahora viene de allá adentro con un mandúa ¿Mandúa? Con un dorado Con un dorado Un dorado Venía saltando eh Un dorado Un doradito Doradillo ¿Lindo? ¿Qué es Dieguito? ¿De adentro con qué? ¿Con un hombre? Sí Ah, ¿te comió el pescado o no? Ah, vos le pusiste filé Sí, ahora tiene Ah Lindo Se fue nomás el doradillo Acá Dieguito está con filé Está full Vamos a decir un doradito lindo Allá adentro Tienen que estar los grandes Acá va comiendo un panchito Que se hizo a la Silvia ya Armamos ranchada al toque Y acá viene Dieguito con otra Captura Vamos a ver qué es Está tirando con filé eh Con filé Con filé Vamos a ver qué sale Claudio Vamos a ver qué es Pati mirá Vos querías variada con Quería Que pedazo de pati loco No Se me apaga el teléfono Vos querías variada con Con filé Con filé Ahí tenés mirá Opa Hermoso pati Me quedé sin flash gente Porque ya no tengo Más batería No loco Terrible pati Bueno acá está el terrible pati que sacó Dieguito Bien Dieguito Con este nos despedimos me parece O nos quedamos un ratito más Vamos a hacer un par de tiros más Otro más otro más Ya que tenemos filé vamos a hacer un par de tiritos más Vamos Bueno no se va a ver nada seguramente Pero Acá Diego clavó parece que un dorado O algo No sé Ahí está Ahí se ve Dieguito Pero hizo lindo pique Y lo vio que saltó Dieguito Esto es lo que tienen las camaritas estas que De noche no Se ve nada El sensor que tiene es muy chiquitito A comparación con el del celular que estaba grabando antes Que se me apagó que me quedé sin batería Ahora Dieguito no te va a caer Está parado en dos piedras Manduva 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 ¿Cuántas veces dijimos Manduva? No Ahí va Pero que lindo Manduva Mirá Bien 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 linda Vamos Dieguito Con la danza de quién? Grilón Vamos Grilón Vamos Grilón Chiquito el Manduva Pero que lindo loco Hermoso Hermoso Manduva Ahí en Dieguito Gracias a la gente de Grilón por la danza Funciona de 10 eh Play Ahí tenés Con el filécito Ven atentro está enojado, está enojado espectacular ven ahí, felicitaciones